Dios es fiel, guarda siempre su alianza, Libra al pueblo de toda esclavitud. Su palabra resuelve los profetas, reclamando el bien y la virtud. Hola, ¿qué tal? Hoy la lectura de este día nos dice, Si vemos bien, la liturgia de este día nos llama al servicio, el valor de servir, de servir a los demás, de entregarnos por los demás. A veces se nos olvida la importancia que tiene el servir a los demás, ser parte no solo de que en nuestras comunidades, en nuestra casa, en nuestra vida, tener presente las necesidades de las demás personas para servirles desde nuestra posibilidad. Esto nos lleva a estar atento, a comprender la necesidad de la atención hacia todas las personas que nos rodean. Nosotros muchas veces, últimamente, decimos que andamos un poco distraído o despistado y no nos damos cuenta de las necesidades de los que nos rodean. Cuando se va por las calles, hay tal vez un adulto mayor o una persona que necesita que le ayudemos a cruzar la calle y hasta esas cosas, por andar pensando en otras muchas cosas que tenemos en mente, nos olvidamos de servir a los demás. El servicio a los demás es una de las virtudes que el Señor nos enseñó. Recordemos cuando en el Evangelio, Él fue a visitar a Simón y no le pusieron agua para que se lavara los pies, pero que llegó una mujer y se los limpió con un perfume. Y cuando este hombre, Simón, quiso reclamar que era una pecadora y el Señor no le decía nada, Jesús valoró el servicio y le dijo, Mira, Simón, tú no me pusiste esa agua en cambio. Esta mujer me los perfumó, me los limpió con su cabellera, etc. Es un ejemplo de que cuando nosotros queremos servir a los demás, lo podemos hacer. Y en este tiempo de cuaresma podemos comprender que estamos llamados precisamente a eso, a servir. El mensaje central del Evangelio consiste en abandonar todo intento de superioridad para ponernos al servicio de los demás, entrar en una dinámica de servicio incondicional. Nosotros muchas veces pecamos de superioridad, pecamos de creernos más que los demás. Y se nos han dado muchísimas lecciones que nos enseñan a que incondicionalmente tenemos que servir. Hemos dicho muchas veces o hemos escuchado hablar, por ejemplo, de las personas que limpian las calles, los barrenderos, los que recogen la basura. Y todo esto nos hace pensar cuántas o cuántos servicios se hacen antes de que nosotros lleguemos a un lugar. Por ejemplo, si vamos a llegar a trabajar a nuestra oficina o a nuestro lugar de trabajo y encontramos todo en orden, todo limpio, simplemente llegamos y nos instalamos en oficina, ya han habido otras personas que sirviendo nos tienen todo listo. Y muchas veces ni caemos en la cuenta de eso. Veámoslo con los niños que llegan a los centros educativos. Los niños llegan, está su aula preparada, los niños llegan, está su aula preparada, el maestro abre el aula y los niños cada uno a su escritorio, a su pupitre. Y yo me pongo a pensar, ¿alguno de esos niños se tomó la molestia de pensar que una conserje le tenía lista el aula y limpia el aula para que él tuviera un buen ambiente? Y muchas veces a los adultos nos hace falta reflexionar en eso, en que llegamos a un lugar y ya otras personas haciendo su servicio y haciéndolo bien, nos tienen preparado el lugar, ya sea el salón de reuniones, ya sea la oficina limpia, en fin. ¿Por qué? Porque recordemos que la dinámica es servir incondicionalmente. Solo hay un Dios que unifica a todos sin distinción de jerarquía. Y ese Dios nos pide que desde la condición que tengamos y el trabajo que tengamos, todo lo hagamos sirviendo a los demás. En el orden espiritual, nadie es más que nadie. Todos somos lo que Dios nos ha hecho, a imagen y semejanza. Dios nos da a todos el mundo para vivir, para crecer y también no podemos olvidarlo para cuidarlo. Nuestra casa común, el mundo, es responsabilidad de cada uno de nosotros. Y que en este tiempo de cuaresma, meditemos sobre el servicio y el cuido a los demás, a nosotros mismos y a la Madre Tierra. Dios es fiel, guarda siempre su alianza, Libra al pueblo de toda esclavitud, su palabra resuelve los profetas, reclamando el bien y la virtud.